El titular de la Secotra de Pablo Rodríguez Regordosa hizo entrega de cédulas de acreditación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales con el fin de brindar mejores oportunidades de empleo. Cuando una persona busca un empleo, le pregunta al potencial empleador ¿Qué sabes hacer? Y el otro dirá cualquier cosa en aras de buscar un empleo. Y esto nos lleva a que en el apetito de obtener un empleo, que además es un tema necesario, finalmente una persona pueda estar ocupando una responsabilidad de técnico en alguna actividad particular para la cual no goza de los conocimientos o de las habilidades adecuadas para desempeñar ese trabajo. Para Teleformula Pueblo Informo, Diana López Díaz.